¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? Bueno, les voy a pasar dos bases de rock. Una muy estándar, muy tradicional del rock and roll, rockabilly. Es eso, son esas ocho notas. Sol, Si, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Si, Sol. Y empieza luego. Traste 3, traste 2, 5, 2, 3, y baja igual que sube. Y empieza luego. Después haces el mismo caminito en la nota Do. Vuelve al Sol. Hace ese mismo dibujo en esta, en Re, quinto traste de la tercera cuerda. A Do. Y cierra. Cromáticamente, Sol, Si, Do, Do sostenido, Re, 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 Re. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tocar música, de música ligera, de Sol Estéreo. Si, Sol, Re, 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 Re. Si se animan a hacer negras, hacen las negras. Si, Si, Sol, Sol, Re, 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 Re. Si, Si, Sol, Sol, Re, Re, La, La. Si se animan a hacer el ritmo del bajo original, que es así. Si, Si, Sol, Sol, Re, 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 La, La. Re, 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 La, La. O negras El rey juez en el aire y el laz también El rey juez en el aire Claro, el equipo No le enviaré Feliz de cosas Ni pienso en mudar En nuestro secreto El rey juez en el aire